Que manera, 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 ¿dónde podré borrarme si no hay tu risa? Que manera, 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 que Qué manera de querer ser, qué manera Qué manera de querer ser, qué manera Qué manera de querer ser, qué manera No podré soñar que suena en tus ojos Tus ojos de muñan y cenete No te podré soñar de encima en tus ojos Tus ojos de muñan y cenete Hay estrellas que se caen de tu rostro Con la mirada tienta y placer te van Qué manera de querer ser, qué manera 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 ¿Dónde podré besarte si no en tus ojos? Agua Tus ojos de muñan y cenete en tu rostro ¿Dónde podré besarte si no en tus ojos? Tus ojos de muñan y cenete en tu rostro Qué manera de querer ser, qué manera Qué manera de querer ser, qué manera Qué manera de querer ser, qué manera ¿Dónde podré vivir si no en tu senso, tu senso en mi delirio? ¿Dónde podré vivir si no en tu senso, tu senso en mi delirio? ¿Dónde podré vivir sin tu senso, tu senso en mi delirio donde existen? ¿Dónde podré vivir si no en tu senso y tu lirio? ¡Qué manera de muốn querer querer queremos queremos, qué manera! ¿Qué manera? ¿Qué manera? Música Para ustedes Héctor Hernández de Cappellillo El Benel tello de televisión ¡Una corrablea! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!